Bueno, este es el resultado después de las últimas modificaciones, que, Oscar, gracias, ha quedado bastante decente. Vamos a probar el G28. Hacemos un home de X e Y, sube un poquito en el Z, baja servo. Y hace una palpación. Y sí que se va ahí en una posición como 0-0. Que bien, me parece bien. Y sube el servo. Bien, ahora vamos a hacer en G29. Hacemos G29. Baja servo. Y ya ahí directamente hace una palpación muy justita. Se me hace muy justita ahí en el espejo. Pero bueno, la hace. Recordad que lo tenía configurado a 3. O sea, que hace 3x3. 9 palpaciones. Y lleva 4. 5, 6, 7, 8 y 9. Sube un poquito más. Zona segura. Sube el servo. Y hace una bajada. No sé hasta qué medida está calculada, pero bueno, está bien. No está tocando, digamos, el cristal. Aquí luego hay un problema. Si yo le doy a imprimir, pues la pieza, no sé por qué, me empieza a imprimir en esta zona. O sea, en vez de coger y decir, bueno, la pieza la tengo, digamos, en el centro puesta. ¿Por qué no me la imprime en el centro? Se me ha ido desplazada. Y bueno. Otra cosa que me gustaría aprender es saber exactamente cómo poner los palpadores. Pero bueno, las... Definir dónde van cada punto. Pero un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo que estoy detectando. Es que después de haber hecho la calibración, después de haber hecho todas estas modificaciones, pues intento hacer una impresión de un cubo, de 20 por 20 por 10. Pero me doy cuenta de una cosa. Que más o menos al principio iba bien. Van las caras bien, pero luego el eje Z está muy alto. De repente, en algunas capas, el eje Z está muy alto y se empiezan a soltar. En este se nota muy poquito. Ha ido bastante bien, pero este ya muy pronto ha empezado a hacer esas cosas raras. Que es a separarse las capas. No se ve muy bien, pero... Ahí va, se me ha caído. A separarse las capas. Vale, tengo otro vídeo donde se ve cómo va imprimiendo. Y noto como una especie de... De atasco. Como si llegase en un momento dado a que se atascase los motores del eje Z en el movimiento. Pero bueno, eso lo vamos viendo a ver qué puede ser. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Solución.